¡Alerta! ¡Cristo! ¡Viene! Y otra vez, hace un descorte para Cristo A todo lucho con el ángel, por una bendición A todo lucho con el ángel, por una bendición Y en su lucha le decía, si no me bendices no te vas Y en su lucha le decía, si no me bendices no te vas Lucho bajo con el ángel de Jehová Lucho bajo con el ángel de Jehová Y en su lucha le decía, si no me bendices no te vas Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Y todo es posible, si quieres creer Y todo es posible, si quieres creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios en su palabra vida Se mueve la mano de Dios en su palabra vida Y todo es posible, si puedes creer Y todo es posible, si puedes creer Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder ¡Que se mueva, que se mueva! Yo siento un fer Yo siento un fer Edie está quemando, ella está quemando Que te quema Siéntalo ya Poder de río Siéntelo ya, siéntelo ya, siéntelo ya El poder de Dios se metió, se metió, se metió El poder de Dios se metió, se metió, se metió El poder de Dios recibe allí, recibe allí Recibe allí el poder de Dios Recibe allí, recibe allí, recibe allí El poder de Dios Fuego que te quema, fuego que te quema 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 Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios Y un brinquito para que va, y un brinquito pentecostal Y un brinquito pentecostal, y un brinquito pentecostal La vueltita de la victoria, la vueltita de la victoria La vueltita de la victoria, la vueltita de la victoria Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria Que estamos en victoria, que estamos en victoria Que estamos en victoria, que estamos en victoria Y aunque el enemigo no quiera, y aunque el enemigo te diga Que estás derrocado, que tú no puedes nada Que ya pasaste de moda, que no tienes fuego Tú le puedes ir conmigo una vez más Y esta frase que dice así Todavía me queda fuego, todavía me queda fuego Todavía me queda fuego, todavía me queda fuego Me queda fuego, me queda fuego, me queda fuego de Jehová Me queda fuego, me queda fuego, me queda fuego de Jehová Todavía me queda fuego, todavía me queda fuego Todavía me queda fuego, todavía me queda fuego Todavía me queda fuego, todavía me queda fuego Y el fuego de Jehová Todavía me queda fuego, y fuego de Jehová Y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego Y siéntelo como llama, y siéntelo como fuego Como llama y como fue, aquí se siente el poder de Dios Como llama, como fue, aquí se siente el poder de Dios Aquí se siente, aquí se siente el poder de Dios Ahí se siente, aquí se siente, aquí se siente el poder de Dios Se mueve aquí, se mueve allá, se mueve aquí, poder de Dios Se mueve aquí, se mueve allá, se mueve aquí, poder de Dios Siento un fuego, siento un fuego Y cataraba, sacataraba Ay, sabaya, soja, la mamaya Y la vaca, cucu, cucuraba, vaquita, la masaya Ay, 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 aviamiento de Dios Ay, poder de Dios Despierta iglesia Levántate, que llegó el amigamiento La gloria de Dios La gloria posterera Y saca tu cucuraba, sataraba Y cataraba, soja, la masaya Fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego está cayendo Fuego, fuego, fuego Fuego está cayendo 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 Fuego, fuego está cayendo, fuego, 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 fuego está cayendo, llegó con avivamiento, llegó con avivamiento, llegó con avivamiento, llegó con avivamiento, llegó, 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 ya 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 llegó. Hay palama cima y talaya sama Hiz palama zona y talaya sama Hay soma ya sopa y talaya sama Entre de masona y talaya sama Irramakanda sama Y tala maya sama Y tala maya sama Y tala maya sama Me voy con Cristo, me voy con él A la Nueva Jerusalén, me voy con Cristo, me voy con él A la Nueva Jerusalén, a que tú te vas, a que yo también A la Nueva Jerusalén, a que tú te vas, a que yo también A la Nueva Jerusalén Me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, me voy con Cristo Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Yo me voy, me voy con Cristo, me voy con Cristo, me voy con él Ay, yo me voy con Cristo, me voy con él Yo me voy con Cristo, me voy con él Yo me voy con Cristo, me voy con él Prepárate a recibir, prepárate a recibir, prepárate a recibir la presencia de mi Dios Se pasea por aquí, se pasea por allá, se pasea por aquí, se pasea por allá Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Llego a tu vida, llego a mi vida, llego a tu vida el poder de Dios Llego, 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 llego Llego, 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 llego Y déjalo que te llene Y déjalo que te llene Ya llegó, 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 ya llegó Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Y lléname de poder, y lléname de la unción Y lléname de poder, y lléname de la unción Y lléname de poder, y lléname de la unción Yo siento la mano, lo siento en los pies Lo siento en el alma y en todo mi ser Yo siento un fue, yo siento un fue Yo siento un fue, yo siento un fue Yo siento un fue, yo siento un fue Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego Que lindo, ahí está Y cantará babá chamanda Recibe, recibe, ahora, ahora Hay liberación de Dios, hay poder de Dios Hay unción de Dios sobre tu vida Recibe el poder de Dios, ahora, ahora, ahora En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Recibe el milagro de sanidad Recibe el milagro de liberación Hay unción, hay poder del Espíritu Santo Y cantará babá, saca, tira babanda